¿Y qué tal si yo te quito las ganas? Ay, ándale, ¿qué tiene de malo? Además, yo ya soy una mujer. Te puedo enseñar cosas que a tu novio le van a encantar. El padre de mi hijo va a ser alguien que tenga mucho dinero. Alguien muy rico. Mis papás. Es que el papá de mi hijo, señora. Es el joven Rodrigo. Me voy a quitar a un gallito y las ganas de amanecer a novias de otros. ¿Qué pasa, papá? Lo que pasa es que eres un imbécil. Le embarazaste a Toña. Mira, mi hijo se acostó contigo porque es un imbécil. Es un niño muy inmaduro. ¿Y tú te acostaste con él? Creo que esto es lo que planeaste, es lo que querías, ¿verdad? Ay, señora, ¿cómo dice una barbaridad así? Ahora sí que te metiste en una broncota, Toña. ¿Cuándo le vas a decir a Hilario? No sé. Ni siquiera sé. Sí quiero que Hilario sea el padre de mi hijo. ¿Cómo que no sabes? ¿Es que no te acostaste con él? Ay, sí, Estela, pero Hilario es un muerto de hambre. Pero es el padre de tu hijo. ¿Y eso qué? Te pago, señor. Gracias. El padre de mi hijo va a ser alguien que tenga mucho dinero. Alguien muy rico. Alguien que nos pueda dar una buena vida. A mi hijo y a mí. ¿Ya conseguiste al que se va a hacer cargo de un chamaco que no es suyo? Ya. Solo que eso, él no lo va a saber. ¿Qué vas a hacer, Toña? Toña, ¿qué vas a hacer, eh? Hola. ¿Qué onda, Toña? Yo pensé que ya te habías ido. Ay, pues es que su mamá me encargó unas cositas del mercado y pues las fui a comprar de una vez. Ay, a ver si no se enoja, ¿eh? Porque no encontré todo. Ay, es domingo y todas las tiendas están cerradas. Y no te preocupes, yo te hago el paro. Ay. Oiga, joven. Rodrigo. Ya te dije que no me gusta que me hables de usted. Bueno, está bien, joven Rodrigo. ¿Qué no que te ibas a ir a comer con tu novia? Sí, pero ya la dejé en su casa. Uy, ¿y eso? Es que tengo que estudiarla. Mmm, ¿a poco hoy te vas a poner a estudiar? Sí, acuérdate que en un mes hago mi examen para ver si me dan la beca. Ay, así que ya te nos vas. La señorita Gladys se va a poner re triste. Sí, pero ya me dijo que me iba a esperar. Bueno, pues déjame te ayudo para que acabes de lavar más rápido el carro y te pongas a estudiar. ¿Y qué tal? ¿Te gustó el restaurante? Muy lindo, ¿eh? Sí, mi amor. Y la comida riquísima, qué buen sazón. El postre. Gracias. Gracias. Ay, mi amor, pero extraño mucho a Rodrigo. Hubiera estado aquí con nosotros. Pues sí, caray, pero prefirió irse a comer con Gladys en vez de con los rucos de sus padres. ¿Rucotú? ¿Rucotú? Es increíble cómo no es edad. Apenas te cambia la voz y ya te da vergüenza salir con tu familia. Es una tontería. Nuestro hijo es especial, ¿eh? Mira, en este mismo momento, déjame checarle ahora, fíjate. Ya llegó a la casa y está estudiando muy duro, porque ni modo, o sea, aspirar a una beca en Boston sí que tiene que estudiar. Si alguien me hubiera dicho que mi hijo iba a ser tan estudioso y aplicado, jamás lo hubiera creído. Ni en la universidad de Boston, Javier. Estoy tan orgulloso de él. Yo también, mi amor. ¿Sabes qué? Entre los dos, pues nos ha hecho un muy buen trabajo. Ay, pues, Rodrigo, si yo fuera tu novia, me daría harto coraje que me dejaras para irte a estudiar tan lejos. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Ay, pues porque a las mujeres nos gusta sentir que somos lo más importante para nuestros hombres. Gladys sabe cuánto me importa. Ay, ¿y a poco le eres muy fiel? Sí. Desde que salgo con ella no salgo con nadie más. Ya llevan como cuatro meses, ¿verdad? Cuatro y medio. Oye, ¿a quién trenes? ¿Que tuvieron relaciones? No, no, todavía no. Híjole, como que ya te has aguantado mucho, ¿no? ¿A poco no te dan ganas? Pues sí, pero no. ¿Y qué tal si yo te quito las ganas? Ay, ándale, ¿qué tienes de malo? Además, yo ya soy una mujer. Te puedo enseñar cosas que a tu novia le van a encantar. ¿O qué? ¿Te da pena acostarte con tu sirvienta? Ay, ándale. Además, ya tenemos tres años de conocernos. No va a pasar nada por una vez. Y te va a encantar. Ay, ¿quieres algo más, manisito? Ojalá pudiera porque me encanta, pero no puedo. Estoy repleta, voy a estallar. Bueno, pues entonces vámonos. Oye, ¿y si pasamos por unos boletos para el cine? Ah, está bien. ¿Pero invitamos a Rodrigo? No, está estudiando, deja que se concentre. Ay, amor, cada vez está menos con nosotros. Si ya dentro de poco no va a estar junto con nosotros, se va a ir. Mamá cuerdito. ¿Sí? ¿Le digo? Total, le falta un mes para que haga su examen. ¿Qué caso tiene que ver con nosotros un ratito? Y comparta, ¿no? Bueno, vamos. Pero tú lo convences, ya ves que es bien obsesivo. Ay, ¿a quién habrá salido el obsesivo del hijo? Está bien, claro que sí. Ah, gracias. Javos, ¿qué tal en la noche más tarde una cenita japonesa? Hace rato que no la hacemos. Para nuestro hijo, que sea bien especial. ¡Rodrigo! ¿Mi focazo? ¡Rodrigo, aquí estamos! Japones. Pues no que estabas a punto de reventar, traigo, Ana. Mi amor, ahorita no. O sea, vamos al cine, es un buen rato, la película va a durar, ¿qué? Una hora, el cacho. Regresamos, una cenita bien rica. Nuestro hijo se lo merece, es tan lindo, tan bueno. Está bien, está bien, está bien. ¿No está lavado su coche, fíjate? Pues sí, pero dejó la cubeta aquí, no la guardo en su lugar. Ay, Javos, por Dios, siempre tan exigente, mi amor. De veras, ¿eh? ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Mira, mejor voy a su recámara, ¿no? Bueno. ¡Rodrigo, contesta! ¿Dónde estás, mi amorcito? ¡Rodrigo! ¿Javos? ¿No está en su recámara? No te preocupes, habrá ido a la tienda. No, pero es que además no ha estudiado, no ha sacado los libros. No se te va una. Mucho menos con un adolescente. Ay, ¿qué crees? Dejó sus llaves. No, ya. Bueno, si quiere nos regresamos. Qué bueno, ¿no? Porque si no, ¿cómo entra a la casa? Oye. ¿Qué? Y mientras lo esperamos, ¿por qué no me regalas un vasito con agua? Solo si me acompañas para que te la sirva. ¿Qué? ¡Ah! Oye, ¿y si aprovechamos que no hay nadie? ¿Estás loco, cabos? Va a llegar Rodrigo, ¿no? Señora, el joven Rodrigo salió a comprar unas cositas que necesitaba. Yo creo que ahorita regresa. ¿Qué haces aquí a estas horas, Toña? Ah, bueno, pues es que me sentí así un poco mal y pues mejor me vine para la casa de una vez. ¿Te duele algo? No, 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 señor. Ya nada más como el cansancio, pero ya me di un bañito caliente y ya. Oye, ¿pero qué haces aquí afuera con la frialdad que hacen? Ah, bueno, pues es que les vine a avisar. Bueno, entra, entra, porque te puede dar una pulmonía. Ay, señora, disculpe el verdadero, es que no me dio tiempo de recoger. Yo creo que más bien es flojera. ¿Y eso es el reloj de mi hijo? ¿Qué hace aquí? Ah, lo que pasa es que hace rato vino que le aprecharon la camisa, pues yo creo que se le ha de haber caído, ¿no? Híjole, Rodrigo no pierde la cabeza porque la tiene puesta. Bueno, tú tranquila, te acuestas a dormir y hasta mañana, ¿sí? Sí, señora. Nosotros sí nos vamos a ir al cine, así que cualquier cosa me hablas tu celular. Sí, señor, ¿ok? Bueno. Claro que sí, no te preocupes, ahorita le llamo. ¿Cómo no? De tu parte. Igual por allá. Bye. ¿Quién era, amor? Tu cuñada. Llamó para saludar y para saber cómo estábamos. ¿Y Toña? ¿Cómo está? Pues está mejor. De hecho, se acostó a dormir. Ahí está tu hijo. Ay, Rodrigo. Mi amor, te andábamos esperando. ¿Dónde andabas? Voy a comprar unas papas a la tienda. Hola, hijo. ¿Qué anda, pa? No me gusta que andes comiendo pura chatarra, ya lo sabes. Lo dejaste en el cuarto de Toña. ¿Ahí? Sí, cuando fuiste a pedirle que te planchara la camisa. Ah, ya. No, no me di cuenta. ¿Qué te pasa? ¿Estás como distraído? No, no. ¿Estás bien? Nada, estoy bien. No pasa nada. Bueno, voy a dejar tus fritangas a la cocina que vamos a ir al cine. Ay, papá, no puedo. Tengo que estudiar. No, Rodrigo, no nos hagas eso, ¿eh? Esta vez te vas con nosotros, ¿sí? Ay, mamá, mira, el examen va a estar muy difícil. Yo sé que está muy difícil el examen. Pero también sé que tenemos un hijo muy fregón y que se va a ganar esa gran beca a la Universidad de Boston. Pero hoy te vas con nosotros, ¿sí? Ay, mamá, no puedo, mira. Mira, la próxima vez te juro que voy con ustedes, ¿ok? Me voy a meter a bañar. ¿Tú también? Caramba, qué horarios tan raros tienen tú y Toña para bañarse. A ver, ¿qué? ¿Sí? ¿Te decides? No, mamá, de verdad no puedo. Conste que no quedó por nosotros, ¿sí? Oye, hijo, y la próxima vez que laves el coche, guarda las cubetas. ¿En qué? Perdón, papá. Diviértanos. Sí, señor, arroja, sí, señor. Me cuenta en la película. Te cuida. Ahora sí tenemos todo el tiempo del mundo para terminar lo que dejamos a medias. Ven. Órale. ¿No que no te gustaba el guacamole? Ay, no me gustaba, pero ahorita es lo que más se me antoja. Oye, Toña, ¿y sigues con esa locura de conseguirle un papá ricachón a tu hijo? Ya se lo conseguí. ¿Ya? Claro. ¿Quién es? Pues es Rodrigo, el hijo de mis patrones. Pero si es un locoso, Toña, ¿a poco te metiste con él? Ay, Estela, ni tanto, ¿eh? Que el escuancla ese resultó bien, calenturiento. ¿Y qué quería? Nada más, aquí le dan pan que llore, ¿no? ¿Hace cuánto fue? Hace como una semana. Ay, Toña, ¿y ya le dijiste que estás embarazada? No. No seas mensa, Estela. ¿Cómo crees que le voy a decir luego, luego? Me tengo que esperar una semana, si no, ¿quién me va a creer? Ay, Toña, no se vale que le friegues así la vida a un muchachito nomás por dinero. Ay, bueno, cada quien, ¿no? Pues yo creo que estás haciendo mal. Además, ¿qué va a hacer Hilario cuando se entere? Ya ves que te quiere un chorro. Ay, pues ese es problema de Hilario. ¿Cuál es mi bronca? Hola, Hilario. ¿De qué hablan? ¿Qué se traen? ¿Qué te importa? Estaban hablando de mí, ¿no? ¿Qué? Nada, que tú y yo ya terminamos, Hilario. ¿Y ahora por qué, Toña? ¿Yo qué te hice? No me hiciste nada, nada más que ya me aburrí de ti. Ya no te quiero. Pues es así, Toña. Yo te quiero un montón. Estela. Yo te quiero una buena. Estela, vámonos, ¿no? Ándale, Estela, ¿no te quedes ahí sentadota? No, yo no voy a ningún lado. Tú y yo ya no podemos seguir siendo amigas. Eres una mensa, ¿eh? Nada más cuidadito y abres la botota porque me la pagas. ¿Qué se trae, Toña, Estela? ¿Por qué te dijo eso? Y anda con otro cuate, ¿verdad? Mejor ya olvídate de ella. Toña, no vale la pena. No puedo. Yo la quiero. Y hasta estaba pensando pedirle que se casara conmigo. Toñita, después que limpies todos los cubiertos, bien, ¿eh? Quiero que vayas por las copas que suman, las más alargadas, las de champán. Ah, sí, señora. Y me las limpies bien. Sí, señora. Está bien. Todo tiene que estar perfecto. Hoy es el día en que le dan el resultado de los exámenes a mi Rodrigo. Estoy muy nerviosa. Ay, pero pues si todavía no sabes si pasó el examen, ¿para qué lo organizan la cena? Claro que sí, que va a salir muy bien. Mi hijo es muy inteligente, Toña. Oye, hermano, ¿has visto mi camisa nueva? Sí, se la di a Toñita para que la plancheara. Toñita, la camisa, por favor. Sí, sí, sí. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué horas son? Ay, mi amor, ¿no quieres que vaya contigo? Ay, mamá, ¿cómo crees? ¿Qué van a decir todos los profesores si van a su próximo universitario llegando a la manita de su mamá? Aquí está, favor. ¿Qué tal? A ver, te ayudo, porque si no... A ver, Toña, por favor. No apúrate, mi vida, vas a llegar tarde. ¿Qué hora crees que son, eh? Vamos, apúrate. Oye, aún así quiero que hagas changuitos, ¿ok? No nos necesitas, tú eres muy inteligente y vas a salir muy bien. Eso es. Bueno, aquí llamo una regla. Bueno, sí, mi amor. Ya, mamá. Suerte, mi amor. Adiós. Qué rápido dejan de ser niños, Toña, ¿eh? Muy rápido, señor. Y cuando uno menos se da cuenta, pues ya se convirtieron en unos hombres. Oye, dale. ¿Qué haces aquí? Ay, ay, ay. Quiero que termines de limpiar las copas. No, no, vete por las copas de champán. Ah, sí. Deja esto aquí, yo me ocupo. Sí, claro, señora. Por favor, pero rapidito, mi reina. Diga, a ver qué más. Toña, ¿qué pasó, Toña? ¿Qué pasó, señora? Me siento muy mal. A ver. ¿Otra vez con los mareos esos? A ver, ya, ven, vente, siéntate. Despacito. Ay, ya, ya. Ay, qué caral. Siéntate, te voy a hacer un tecito. Ahí. A ver. A ver, tómatelo todo, ¿eh? De veras que ya me estás preocupando porque a cada rato te dan como más frecuencia. ¿Sabes qué? Voy a llamar a la doctora. No, 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 señora. No la llames, yo ya sé lo que tengo. ¿Ah, sí? ¿Qué tienes, entonces? Ay, señora, es que me da mucha pena con usted. ¿Conmigo? ¿Por qué? Sí. Ay, señora, es que yo no le puedo decir. A ver, Toñita, no me vengas ahorita de que tienes como que embarazo. ¿Eso? Sí, señora, estoy embarazada. Ay, Toña, qué barbaridad. Qué barbaridad, ay, embarazada. Bueno, a ver, si quiere, ¿ya lo sabe el papá? No. ¿Por qué? Todavía no lo sabe. Es que... es que el papá de mi hijo, señora, es el joven Rodrigo. ¿Rodrigo, mi hijo? Sí, señora. ¡Familia, ya llegué! Mamá, mamá, lo aprobé. En tres meses me voy a estar yendo a voto, papá. Tú no te vas a ir a ningún lado. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene esas caras? Toña, ¿por qué estás llorando? ¿Qué pasa, papá? Lo que pasa es que eres un imbécil. Embarazaste a Toña. No, eso no es cierto, papá. Yo nunca he tenido nada que ver con ella. De verdad, hijo. Júrame lo que estás diciendo. Toña dice que ese hijo que trae en su vientre es tuyo, Rodrigo. Pues es una mentirosa, mamá, te lo juro. Pórtate como un hombre y di la verdad, hijo. Papá, ¿cómo le puedes creer a...? Di la verdad, hijo. Joven, por favor, diga la verdad. Usted y yo hemos estado teniendo relaciones desde hace un mes. No me puedo dejar así sola con mi chamaco. ¿Lo hiciste así o no? Señora, por favor, créanme. Todo empezó hace como un mes cuando ustedes vinieron por él para llevárselo al cine y no quiso ir. Señora, ¿usted ha encontrado su reloj en mi cuarto porque creen que estaba ahí y la ventana abierta porque por ahí se escapó cuando la escuchamos llegar? Claro, y por eso lo de las llaves. Eres un imbécil. Lárgate a tu cuarto antes de que te rompa la cara. ¿Cómo pudiste, Rodrigo? ¡Lárgate! ¿Por qué no te hagas la mártir que no eres ninguna escuingla como para no saber lo que estabas haciendo? ¡Lárgate también! ¿Qué vamos a hacer, Javier? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Y Rodrigo? En su cuarto. ¿Y Toña? Igual. No ha querido salir. Yo pensé que le ibas a correr. Ay, Gaviel, ¿tú lo harías? No, sería como aprobar la cobardía de nuestro hijo. ¿Qué vamos a hacer? Aún no lo sé. Pero si nuestro hijo ya es tan hombrecito como para andar haciendo de las suyas, va a tener que aprender a hacerse responsable de sus actos. Ay, por Dios. Rodrigo es un niño. Tú no estarás pensando en casarlo con Toña, ¿verdad? Rodrigo ya es un hombre. Y tiene que aprender que lo que hizo no es ningún chiste. Rodrigo, ábreme. ¿Qué? 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 ¿En qué estabas pensando, hijo? ¿Cómo pudiste ser capaz de seducir a Toña? Yo no hice nada. Ella me sedujo y... Tú no te pudiste contener, ¿no? Pues ahora vas a tener que responderle. ¿Qué quieres, papá? ¿Que me case con ella? Dímelo tú. No puedo. Yo me quiero en los Estados Unidos. Seguir mi carrera, seguir con mi vida. Eso lo hubieras pensado antes, hijo. Ahora tu vida va a cambiar drásticamente. Te vas a tener que hacer cargo del niño que va a tener esa muchacha. No, papá. Mira, yo me esforcé mucho para tener esta beca. Y la conseguí. Por favor, tú no puedes hacerme esto. No, no, no. Tú te lo hiciste solo. Nadie te puso una pistola en la cabeza para que te acostaras con ella. Y menos sin condón. Desde mañana buscas trabajo y te me olvidas de esa beca. Papá. Mamá, por favor, dile algo. Mira, regresando de Boston, te juro que me hago cargo. Y por el momento... ¿Y mientras qué? ¿Y mientras qué, Rodrigo? ¿Tu papá nos va a mantener? ¿Y yo, por supuesto? ¿Te crees que voy a cuidar el embarazo de Toña? No, Rodrigo, estás muy equivocado. Es tu responsabilidad y la vas a asumir. Yo no me voy a casar con ella y usted no me puede obligar. Por supuesto que no te vas a casar con ella. Pero te vas a tener que hacer responsable. Y yo no sé de dónde, pero vas a sacar dinero para mantener a ese niño. Y no cuentes conmigo, no vas a recibir ni un centavo mío. Y te me olvidas de ese coche, ¿eh? ¿Cómo fuiste capaz de defraudarnos, Rodrigo? Confiábamos en ti ciegamente. Estoy... ¿Qué pasa? ¿Alguien quiere más huevita con jamón? Yo no. Ya me voy. ¿Te sirvo a desayunar, Rodrigo? No tengo hambre. Rodrigo, tienes que comer algo, ¿sí? Rodrigo, tienes que... Déjalo, déjalo. Ay, señora. A mí tampoco me gusta verlo así. Pero va a haber que cuando nazca el nene se pone recontento. Toña. Ay, Hilario, ¿qué quieres? Ya quiero verte. Quiero volver contigo. Yo no te puedo dejar de querer. Ay, pues yo no quiero volver contigo. Ni puedo, además. ¿Pero por qué, Toña? Por lo menos explícame por qué. Por esto, Hilario. ¿De quién es? Pues es de Rodrigo, el hijo de mi patrona. Seguro abusó de ti, ese maldito infeliz, ¿verdad? Pero le voy a romper toda la cara. Tú no le vas a romper nada a nadie porque Rodrigo me quiere y se va a casar conmigo. No te creo, Toña. Ay, pues crea lo que quieras, fíjate, pero no te quiero volver a ver por aquí nunca. O le digo a Rodrigo. Oye, mi amor, ¿no viste un folder que tenía yo por aquí? Me urge. Creo que lo puse en el cajón de arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Ay, Javos, me siento tan mal. Me siento tan defraudada. Tan molesta. Yo quería otra vida para nuestro hijo. ¿En qué fallamos, Javier? No, no, no lo tomes así. Nosotros no tenemos la culpa de nada. Como sea, a lo mejor hubiéramos platicado un poco más con nuestro hijo sobre este tema del sexo y esto no hubiera ocurrido, Javier. Sí, pero no te mortifiques. Lo hecho, hecho está. Y no hay nada que hacer. Bueno. A menos que... No, Javier, por Dios, estás loco. Yo no voy a cargar con eso toda mi vida. Sí, tienes razón, perdóname, fui un estúpido. Esa criatura no tiene la culpa de nada. No lo acepto, Javier. Te juro, no lo acepto. Cómo nuestro hijo se ha truncado su vida estando con esa doña. Mi amor, tenemos que ser fuertes. Porque querámoslo o no, ese niño va a ser nuestro nieto. Sí, es cierto. ¿Ya van a ordenar? Sí, mira, voy a pedirte una rachera término tres cuartos con una copita de vino, tinto. Rodrigo, pero ¿cómo estás aquí, amigo? ¿Qué haces aquí, eh? Trabajando, ¿no ves? Oye, según yo, ahorita deberías de estar en tu casa haciendo las maletas para Boston, ¿no? Estados Unidos. ¿Ya vas a pedir? Tranquilo, Rodrigo. Oye, ¿y por qué estás trabajando, eh? ¿Las cosas están muy mal en tu casa? ¿O no vas a decir que tu papá se quedó sin chamba? Oye, ¿qué te importa? A ver, aleviána, Trabajín. Aleviána. Oye, ¿sabes? Fíjate cómo son las cosas. Hasta apenas ahora voy cayendo en la cuenta de por qué terminaste con Gladys y no le dijiste absolutamente nada. Pero mira, mañana lo voy a ver. Oye, le dices algo y te parto la cara. Tranquilo, tranquilo. Ármate. Se van a quedar en ese cuarto de huésped cuando nazca el bebé ahí van a estar más cómodos. Gracias, señora. Ay, señora, ya no me ve así que me hace sentir muy mal. Yo lo menos que quería era causarles problemas. Conmigo no te hagas la víctima porque no te creo, Toña. Eres ocho años mayor que mi hijo. Pues sí, señora, pero su hijo me dijo que me quería, me habló bonito y pues no sé cómo me envolvió. No, eso no es cierto. Mira, mi hijo se acostó contigo porque es un imbécil. Es un niño muy inmaduro. ¿Y tú te acostaste con él? Creo que esto es lo que planeaste, es lo que quería. No te soporto, ¿verdad? Ay, señora, ¿cómo dice una barbaridad así? Ya no le caigo bien, ¿verdad? No, la verdad es que no te soporto, mija. Pero usted es la abuela de mi hijo. Ya lo sé. Ay, no se preocupe, señora. En cuanto Rodrigo y yo nos casemos y nos vayamos de aquí, va a ver que ya no me va a tener que ver todos los días. Ay, ¿verdad? Ay, Toña, Rodrigo nunca se va a casar contigo. Nunca. ¿Cómo que no se va a casar conmigo? Rodrigo se tiene que casar conmigo. Toñita, a ver, a ver, a ver si me entiendes. Él va a asumir la paternidad de ese niño, pero no va a arruinar su vida casándose con una mujer a la que no quiere. ¿No? Yo lo puedo obligar, patrón. Te recuerdo que Rodrigo es menor de edad y hace lo que yo le diga. Y si yo no autorizo, nunca se va a casar contigo. Que te quede claro, ¿sí? ¿Cuándo tienes tu próxima consulta con el doctor? Dentro de un mes, señora. En la clínica me lo dijeron hace ocho días. Muy bien. Sí que te ha crecido bastante el vientre. Ay, sí, señora. Así es de mi familia. A todas nos crece unas panzotas. Fíjate que voy a hacer cita con mi ginecóloga. Ya no quiero que siga siguiendo esa clínica. No es buena la atención. Recoge las sombritas, por favor, del bebé. Sí, señora. Pues no hay nada de qué preocuparte. Toña, tu embarazo va perfecto. Ya ves, señora. Lo mismo me dijeron en la clínica hace unos días. Te tomas tu ácido fólico, ¿sí? Sí, doctora. Jimena, ¿crees que me puedas checar tantito? Encontré como unas pelotitas en las axilas y estoy un poco preocupada. Claro que sí, claro que sí. Hasta luego, Toña. Cuídate. Hasta luego, doctora. Toña, yo me voy a quedar aquí un rato y de aquí me voy a otro lado. Así que vete tú a la casa, ¿sí? Por favor. Sí, señora. Yo no quiero que me cheques nada, Jimena. Lo único que quiero es que me saques de una gran duda que tengo. Dime. ¿Qué tiempo de embarazo tiene, Toña? De 17 a 18 semanas, más o menos. ¿17 a 18 semanas? ¿Es cierto? Si de algo te sirven mis tres años de servicio profesional, pues sí, estoy segura. ¿Qué noticia me estás dando, Jimena? O sea, no tienes la menor idea de lo feliz que me estás haciendo en este instante. O sea, me cantito, no entiendo qué pasa. Esta chamaca de Toña quería hacernos creer a todos de que su hijo, ese que trae en el vientre, es de mi hijo Rodrigo. ¿De verdad? Claro, le quería desgraciar la vida a Rodrigo. Con lo que me estás diciendo, pues ya, digo, si tiene más o menos cuatro meses... No, 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 es que le puedes demandar. Por corrupción de menores, por estupro, está tipificado en la ley. ¿Vete a ir a la cárcel? ¡Claro! ¿Me prestas su teléfono tantito? Por supuesto. Javier, Javier, me urge hablar contigo ahorita, ¿eh? No, no, necesitamos hablar, ¿sí? Ok. Papita andaba buscando maldito mocoso. Te voy a quitar a un gallito y las ganas de amalazando a novias de otros. Oye, ¿qué te pasa? Todavía le dices que te vas a casar con ella. ¡Hilario! ¡Déjalo! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Lárgate de aquí. ¡Lárgate! Te dije que no te quería volver a ver nunca. Yo te dije que te quería la buena. No sé cuándo me hiciste a un lado para meterte con este maldito escuincle. Pues ya te desahogaste, ¿no? Ahora lárgate. ¡Lárgate! ¿Qué? ¿Ahora me vas a pegar? ¡Ándale! ¡Atrévete! No eres más que un poco, hombre. Mira, pues te traje algo de comer para que no te vayas a enfermar del estómago por el suerte y el coraje. Ay, ya, no estés enojado conmigo. Además, ¿yo qué culpa tengo de que Hilario ya ha venido a pegarte? Todavía lo preguntas. Por ti estoy como estoy. Destruiste mi vida. Pues yo no te obligué a que te acostaras conmigo, ¿o sí? No, pero... Mira, ni te hagas ilusiones que tú y yo no somos nada. Tampoco somos iguales. Pues tal vez no, ¿eh? Pero vamos a tener un hijo y te vas a tener que casar conmigo o te demando. No, papá, chiquita. A la que vamos a demandar es a ti, Toña. Por haber tenido relaciones sexuales con un menor y además por haber tratado de enjaretarle a mi hijo Rodrigo, tu hijo, que no es suyo. ¿No es mío? ¿Qué te pasó? Ay, el novio Toña me pegó, pero no es mío, mamá. ¿No es mío? Pero por supuesto que es tuyo. Ya deja de decir mentiras, Toña. No estoy mintiendo. Además, ustedes ya lo habían aceptado. No me pueden dejar así, ¿eh? Sola con mi chamaco. Si no quieres quedarte sola, ve a buscar al verdadero padre de tu hijo. Es Rodrigo. Por favor, Toña. Tienes cuatro meses de embarazo. ¡Cuatro! Y Rodrigo estuvo contigo hace tres. Pero usted, como lo sabe, eso no lo puede comprobar, ¿eh? Pero por supuesto que lo puedo comprobar. Además, yo no tengo por qué darte explicaciones a ti. A ti, yo, explicaciones. ¡Estás loca! Pero además, para que te quede bien claro, la doctora Jimena es capaz de hacer un informe profesional directo a las autoridades. Vas a la cárcel. ¿Qué te parece? Copia de todas nuestras identificaciones. Ya, llevo los originales. Está todo listo, vamos. Bien, voy por Toña. Ok. Papá, espérate. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No quiero que la metan a la cárcel. ¿Qué? ¿Estás loco? Ay, por Dios, Rodrigo. Con todo lo que te hizo, esa mujer merece mucho más. Ella sí, mamá. Pero va a tener un hijo. ¿Y eso a ti qué te importa? Pues no sé, pero ese niño no merece nacer en la cárcel. ¿Y qué quieres? ¿Que nos quedemos cruzados de brazos? Bueno, no sé. Mira, que se vaya. Que se vaya y busque al padre de su hijo. Yo no quiero volver a verla ni en pintura. Sí, Javier. Ni modo, hay que escuchar lo que dice Rodrigo. Tiene razón. Cuando nos enteramos de que él había embarazado a Toña, le exigimos que tuviera toda la responsabilidad de asumirlo. Después, no fue así. Gracias a Dios. Y lo que estamos haciendo ahorita, pues no me negarás que es por venganza. Claro. Entonces, digo, el niño que va a venir a este mundo no tiene absolutamente ninguna culpa de nada de esto. Tienes toda la razón. Toña, ven acá, por favor. Recoge todas tus cosas y lárgate. ¿No me van a llevar a la delegación? No. Y agradeceselo a Rodrigo, que es el único que se ha importado realmente por tu hijo. Toña, el chavo que vino a golpearme fue el padre de tu hijo. Sí. Entonces, creo que lleva el momento de que hagas bien las cosas, ¿no? ¡Hilario! 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 ¿Qué haces aquí? ¿Veniste por más o qué? Oye, no vienes por más y tampoco vienes solo. Oye, papá, tranquilo. Papá. Oye, Toño solo viene a decirte algo. Ya me dijo todo lo que quería saber. ¡Hilario, espera! El hijo que... el hijo que estoy esperando es tuyo. ¿Qué? ¿Fuiste capaz de negármelo? Perdóname, por favor. ¿De mentirme con que era otro? ¿De tratarme como basura? Perdóname, me equivoqué, por favor. Yo te quería mucho, Toña. Yo me quería casar contigo. Todavía pueden reconciliarse y ser una familia. Tú cállate, padre, tu espincle. No te metas en lo que no te importa. El que se va a callar eres tú. Tranquilo, tú no te metas. No, tampoco. Mi hijo, lo único que quiere es tratar de ayudarlos y da gracias a Dios que somos una familia decente porque si no hubiéramos metido a Toña a la cárcel. Su hijito se metió con mi mujer. Y si no quiere que le parta la cara otra vez, mejor lárguense. ¡Lárguense ya! Vámonos, hijo, aquí no hay nada que hacer. Vámonos. Hilario, por el amor de Dios. ¿Por el amor de Dios qué? Tú también, lárgate. No quiero saber nada de ti. Pero, ¿y tu hijo qué? De seguro ese chamaco ni es mío. Como no se quiso de ser responsable ese infeliz, me lo quieres encaretar a mí, ¿verdad? pero no. Agarra otro estúpido. Hilario. Hilario. Ay, Rodrigo, si supieras que te voy a extrañar tanto. Yo también te voy a extrañar, de verdad, mami. Yo más, yo mucho más. Pensar que por poquito pierdes tu beca en Boston. Ay, sí. Y todo por las mentiras de Toña. No. Por tu irresponsabilidad y por tu inmadurez. Tienes razón. Nunca me hubiera acostado con ella. No. Lo que pasa es que no puedes acostarte si no tienes protección. Digo, ahorita todo te salió bien porque era una gran mentira, pero qué tal que sí, que embaraces a alguien. Y no digas tú embarazar, Rodrigo, que tengas una enfermedad venería, por Dios. El SIDA. Tienes que protegerte y cuidarte. Cuando hagas el amor, tienes que hacerlo porque lo sientas de verdad. porque ames a esa persona. No lo hagas por gusto, Rodrigo. Te juro que te quedas como vacío por dentro y no vale la pena. Te prometo que sin condón, nada de nada. No quiero sentir que mis sueños y mi vida se desvanecen. Yo también, chiquita. Vámonos, vámonos, que se nos hace tarde y se ve el avión. Bueno, Boston, allá voy. ¿Por qué no me avisaste que ya había nacido? Pues porque tú me dijiste que no querías ser mi amiga, ¿no? ¿Hilario ya lo vio? No. Pues ahorita lo va a conocer. No, 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 Estela, no. Espérate, ¿para qué? Mejor ya vámonos, ¿no? Es su papá, ¿no? Pues sí, pero todo lo que... ¡Hilario! Te presento a tu hijo. Hola. Hola. Oye, ¿me puedo cargar? Sí, claro. Ay, Hilario, te juro por la memoria de mi madrecita santa que es tu hijo. Sí, sí es mi hijo. Tiene mis ojos y la boca de mi jefecita. Ay, Hilario, ¿por qué no olvidamos todo el pasado y formamos una familia? El niño, tú y yo, ¿por qué no nos casamos? No, Toña, no puedo. Pero, ¿y tu hijo? ¿Tú eres su papá? Sí, yo sé que soy su papá y aunque pobre, voy a ver por él. A mi modo, con mis posibilidades, a mi hijo no le va a hacer falta nada. Pero sinceramente no creo que pueda volver a creer en ti, Toña. con tus mentiras, acabaste con todo el amor que te tenía. ¡Ey, muchachos! Miren, vengan a conocer a mi chamaco. Lo siento mucho, Toña. No, Estela, yo me lo busqué. Ojalá que un día Dios me perdone por todo el daño que les he causado a todos y me dé la oportunidad de ser una buena madre. ¡Gracias!